Bueno, pues mira, que estamos aquí, que hemos bajado a caminar y hemos visto que están las enfermeras enseñándonos cómo se hace una respiración posible. Te pasa algo al corazón. Yo no entiendo nada de nada, pero como menos tengo noción hoy de cómo podría ayudar. Malamente, pero ayudaría. Y lo que sí tengo que decir es que las enfermeras desempeñan un papel maravilloso y que son gente, vamos, ejemplares, tanto las enfermeras como los médicos. Son maravillosos. Y no tengo nada más que decir. Muy bien. Muchas gracias.